En fin, en otros temas, Ariadna Montía, el secretario del Bienestar, señaló que al final de este sexenio el monto de la pensión para adultos mayores será de seis mil pesos bimestrales. Al comparecer ante senadores, la funcionaria indicó que durante este gobierno se han incorporado cinco millones y medio de derechohabientes a este programa.